El programa de obesidad de la provincia en el sur se ha constituido en San Rafael puntualmente y en el primer nivel de atención un grupo de trabajo interdisciplinario que trabaja por ahora en 6 centros de salud, ha empezado a desarrollar sus actividades y siendo este el primer grupo constituido en las regiones de Mendoza. También dentro de ese programa provincial de obesidad hay una campaña de concientización festejando el día de obesidad en la Argentina, ahora en octubre, en noviembre hacemos la prevención de la obesidad. Pero bueno, lo importante de todas estas acciones es que la población tome conciencia de la calidad de vida y de cómo la mala calidad de vida puede afectar nuestra salud. Nos encontramos convocados con motivo de la presentación de nuestro equipo multidisciplinario que se adhiere al programa nacional de obesidad, que funciona en 6 centros de salud en Villa 25 de Mayo, en el centro de salud de Villa Atuel, Cuadro Nacional, Capitán Montoya, Isla del Río Diamante y Salto de las Rosas. La intención es, bueno, como los nuevos paradigmas de salud pública, centrarnos en las enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de ellas un gran flagelo es la obesidad, sobre todo que pasa a ser una estrella en los grupos pediátricos, así que estamos muy enfocados también a manejar el tema de obesidad en poblaciones infantiles, pediátricas. Se estima que entre el 35 y el 40% de la población pediátrica sufre en algún grado el exceso de peso corporal, que dependiendo de su clasificación o su diagnóstico nutricional puede versar desde el sobrepeso a la obesidad morbida, que son los extremos más graves de la obesidad. Generalmente la obesidad tiene dos momentos importantes en la pediatría, que tiene que ver con los momentos fisiológicos del rebote nutricional, que es al ingreso escolar y ya sobre la adolescencia, situación que se perpetúa y hace que el adulto joven se convierta en un adulto obeso. Hoy 16 de octubre es el día de la alimentación saludable, entonces primero quería felicitar a toda la comunidad que ha logrado esta alimentación saludable, que está luchando y trabajando para lograrla, y bueno, incentivar, invitar a aquel que no lo hace, que se replantee la situación y la calidad de vida, y que nos acompañe en todas las actividades en este marco, y también preparándonos para este día de la lucha contra la obesidad, en la Feria Franca, los días viernes, vamos a estar con el stand de salud, como solemos hacer todos los años a partir de esta época, donde van a haber talleres de cocina, también la receta y la preparación de estas aguas naturales saborizadas, y bueno, invitarlos también a sumarse o a aquellas personas que crean que lo necesiten, acercarse a algún centro de salud donde van a recibir la derivación que corresponde.